Cafédictos, buenas tardes. Seguimos en la búsqueda del mejor café americano de México en esta primera temporada de Cafédicto. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la caja de descripción y subir sus fotografías en Instagram con el tag Cafédicto MX para seguir formando esta hermosa comunidad de Cafédictos en México. Estamos en la zona de... sigue siendo la Roma me parece. Es una cafetería que veníamos pasando porque íbamos camino a otra. porque estamos haciendo una edición especial de barras de café, con café de especialidad. Y me llamó mucho la atención esta cafetería, lo visual y cómo está adornado fue lo que me llamó la atención. No se pierdan el video, suscríbanse y les dejo un poquito de este lugar. ¡Suscríbete al canal! Miren, ¿qué opinan de este lugar Cafédicto? Se llama Café Comunidad. Me dicen que tiene tres meses de haber abierto. La verdad es que venimos pasando y el lugar se ve muy, pero muy bonito. Se ve agradable. Es un restaurante vegano donde venden café. Y se ven bastante interesantes la carta. Les voy a dejar ahí. Esta es la cartita que vi. La verdad es que se ve muy agradable. Las hamburguesas y todo el menú. Pero bueno, que venimos a probar el café. Recuerden, tres conceptos. Si me gusta, por qué me gusta y la experiencia de compra. La experiencia fue muy grata. Son muy amables las personas y los baristas que están aquí. La carta igual me parece muy atractiva. Vamos a probar el café. No creo que es un café de especialidad, pero vamos a probarlo. Intenso, intenso. Intenso. Demasiado tostado para mi gusto. Es un tostado oscuro. Amarga el café. Bueno, me sabe amargo. No tiene notas. Es simple el café. Difícil de apreciar por el tostado excesivo, a mi parecer. Fuerte, fuerte el sabor. Dada la experiencia, el lugar y la atención, le voy a dar una calificación de 1.5 cafetos. Recuerden, si vienen a este lugar, pueden sacarse una foto y subirla, así como esta, con el tag, Cafadicto MX, en Instagram. Y dejar sus comentarios aquí abajito en la caja de descripción, sobre todo para saber si viven por esta zona y vienen a desayunar. Nos den un poquito de su opinión acerca de este lugar, acerca de los alimentos. Nosotros no probamos los alimentos porque ya habíamos comido, pero yo creo que voy a regresar a probarlos porque se ve muy, muy, muy atractiva la carta. Muchísimas gracias, Cafadictos, por seguirnos, por suscribirse al canal y seguir creyendo en este proyecto. Recuerden, no dejen de tomar café. Recuerden, no dejen de tomar café.